Están los santos varones, el cuerpo muerto, desmadejado del Señor. Está la Virgen María, está la Santa Marta y están también las Marías. Es un momento culminante del barroco, es un paso con mucho movimiento, con mucha vida, con una sobriedad y una elegancia fuera de toda duda y sobre todo con una calidad artística en todos los sentidos y una forma de andar tan peculiar. Hay un compañero de Tele Sevilla que es especialmente devoto de Santa Marta. Él está especializado en la información deportiva y muchos de ustedes lo conocen, no solo por Tele Sevilla, también por mucho deporte. Miguel Ángel Chazarri, buenas tardes. Hola, Víctor, buenas, ¿qué tal? Me consta que a ti te conmueve la imagen que estamos viendo ahora mismo delante, esa nube de incienso y una especie de milagro que se aparece detrás, de cómo nosotros los hombres llevamos el cuerpo de un hombre dios camino del sepulcro después de ser descendido de la cruz. Pero todo con esa verdad y con ese movimiento que le imprime la cofradía de Santa Marta. Sí, sí, sí. Yo ya voy disfrutándola poquito a poco, ¿no? Ya no salgo de Nazareno desde hace algunos años, pero sí que voy buscándola y como ya uno sabe los sitios donde tiene que ir, aunque en realidad Santa Marta, donde te la encuentres es una bendición, ¿no? Pero voy buscando las esquinas y disfrutando de ella, ¿no? Ahora cuando salga de aquí, a ver si me acerco al Salvador, luego ya la veré de regreso hasta que se meta en su templo. Y bueno, la verdad es que, hombre, para mí, evidentemente, como hermano de Santa Marta, pues siempre es el día más especial de la Semana Santa, ¿no? ¿Qué te dice Miguel Ángel en el corazón? Cuando ya el Señor ha perdido su última gota de sangre, ya va camino de ser, digamos, enterrado, ¿a ti qué te transmite esa imagen de Jesús muerto? ¿A ti qué te dice en el corazón? Bueno, la verdad es que la suavidad de esta hermandad es lo que te conmueve, ¿no? No le falta un solo detalle, ¿no? Es de las que merece la pena verlo desde la cruz de guía hasta el último nazareno, ¿no? Que, por cierto, a los penitentes hay detrás del paso menuda paliza la que les cae, ¿no? Pero yo creo que es de la hermandad que merece la pena verla reposada, tranquilo, e ir disfrutándola, ¿no? Porque luego, evidentemente, cuando llega este misterio, eso te quita las palabras, ¿no? No le falta, como se suele decir aquí, un perejil, ¿no? Y es algo que te quita todo, ¿no? Yo, en fin, cada uno dentro de ese misterio tiene su imagen preferida, ¿no? Pero ese conjunto que forman los varones llevando al señor y María Magdalena ahí muy cerca de él, creo que eso es absolutamente inigualable, ¿no? Me gusta que los penitentes vayan tras el paso, como antiguamente, ¿no? Hay muchas hermandades que han trasladado a los penitentes a otros tramos por delante, pero yo creo que... Algunos años ha ido por delante. Sí, pero es que... No sé yo qué será mejor, la verdad. Yo lo tradicional siempre ha sido detrás del paso y yo creo que es lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que cuando son muchos los penitentes es un problema y sobre todo lo que estás diciendo, la paliza que le dan a los pobres penitentes tras el paso, porque todo el mundo quiere ver el misterio, ¿no? Y es complicado. Y que decae el interés también, ¿no? Evidentemente cuando pasa el misterio ya la gente va buscando, ¿cuál vemos? Vamos a quitarnos de aquí, ¿por dónde salimos? Y quienes sufren esos son los penitentes, pero es inevitable. Una de las novedades del año, no son lirios morados, ¿eh? Santa Marta lleva este año jacintos morados, que es una flor bien distinta, como están ustedes comprobando. Pero bellísima, bellísima. Muy hermosa, sí. También hay que destacar de este misterio, independientemente, evidentemente, de esta figura, esos ángeles de esquina de Ortega Brú, también, la talla, la talla de este paso, de este magnífico paso de Juan Pérez Calvo y diseño de Guillermo Bonilla. Fue realizado entre los años 1952 y 1953, y lo que personaliza también, visto no sé qué pensáis, Antonio, yo creo que el hecho de que no vayan bordados de ninguna de las imágenes le da un signo de sobriedad. Igual como después veremos un jueves santo, viene santo, pasos como el valle, como es que, lo decimos al contrario, ¿no? La riqueza del bordado, aquí no hay ni un bordado en ninguna de las sallas, ni vestimentas, y le da una sobriedad, ¿no? A mí me parece que hay una clave de este misterio, Esteban, que es la composición, esa composición que tiene tanto ritmo. Esto lo explica muy bien el barroco, ¿no? Es un paso en el que, si nos fijamos todos, en la mano me parece que es de Nicodemo, en la mano, aparece, él está agarrando las sábanas con las que he llevado al Señor. Y uno empieza a fijarse, a subir por las piernas del Señor, pasa por su tórax, sigue hacia arriba, se va a su cabeza, todavía hay cosas más altas, va uno mirando, buscando la mirada de quién, de la Virgen, de la Madre, de la Virgen de las Penas, ¿no? Entonces es una composición que va de arriba a abajo, según se mira, y que tiene su punto más alto en la cabeza, en el pensamiento de la Madre. Que ahí es donde está la clave de este paso, ¿eh? No en el hijo muerto. La clave de este paso es el pensamiento de la Madre, vamos a ver. Y su soledad, y su soledad, porque está al final de todo. La Virgen está al final de todo. Esa mujer está viendo cómo llevan entre una sábana un cuerpo totalmente roto, pero es que es su hijo. La clave de este paso está en la mirada de la Madre, yo estoy convencido. Nos fijamos siempre aquí, en la magnífica gubia de Ortega Brú, como me recuerda a este cristal de la misericordia del Baratillo. Muchísimo, muchísimo. Está bien, estamos viendo todos, el cuerpo muerto de Dios, pero la clave está en la Madre. Pero no solo que lo estemos viendo nosotros como espectadores de la escena, sino que en la propia escena todo el mundo mira hacia su hijo. Y ella es la que queda sola detrás, ¿no? Que también mira a su hijo, pero de alguna manera, esa soledad de la Madre que ha perdido a su hijo, ¿no? Claro, porque además aquí hay dos diálogos imposibles. La Virgen a su hijo ya no le puede hablar. Pero además una Madre, ¿qué le dice a todas esas personas? ¿Qué le puede decir una Madre a las personas que están llevando el cadáver de un hijo? Es que son dos diálogos imposibles. Por eso está sola, por eso está al final. Es que esa mujer no puede hablar con nadie. Con nadie. Aparte de eso, el brazo caído del señor, ¿verdad? Y después los atributos de la pasión, los clavos en la mano, la corona de espinas. Es que es un paso de una vez. ¿Qué bordado hace falta aquí, Esteban? Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno. Está bordado con oro lo que está bordado es la escena y es la representación. Y hay una cuestión que fue la capacidad de Luis Ortega Brú para la composición. Es una composición que resultó muy original cuando se presentó en Sevilla, pero ha llegado a ser hasta premonitoria. Conozco una fotografía del 11 de septiembre del traslado de los heridos en la que hay el traslado de un fallecido, con unos bomberos, con un voluntario. Y es extrañamente el misterio de Santa Marta. Es extrañamente el misterio de Santa Marta. Yo a ver si soy capaz de encontrarla y por lo menos colocarla en el grupo que tenemos en Facebook porque es sobrecogedora esa fotografía y fíjate la capacidad de Ortega Brú para retratar algo que pasa realmente en la vida. Esa rosa, esa rosa, ¿eh? Abajo de la mano del Señor, el Señor de la Caridad. Hay una cosa, Miguel Ángel Chazarri, que a mí me conmueve especialmente. Es un Cristo el tuyo muerto al que se le puede mirar a los ojos. Sí. ¿Por qué no lo cierras? Por la imagen de dulzura que tiene, ¿verdad? Porque no tiene los ojos cerrados. Entonces, tú lo miras a él, él está muerto, pero te mira. Te está enviando el mensaje. Entonces, dentro de la tremenda imagen que representa, sí, sí, la verdad es que te da... Y atrás, como San Juan, el discípulo amado, el más joven de los discípulos de Jesús, intenta consolar a la madre, pero no hay consuelo. Si lo observamos, la madre no está mirando a Juan, que le habla. Ella está mirando delante. En semismada, sí. Porque es donde está su hijo muerto, ¿no? Es la verdad conmovedor. Yo me atrevería a decir, Miguel Ángel, que ahora está muy bien lo que estamos viendo, pero este paso, de noche, de noche, de noche, es de verdad de quitarte el hipo. Realmente, por ejemplo, yo vengo de verla salir y cuando le da el sol a la delantera del paso, también es muy, muy espectacular, ¿no? Pero claro, claro, de noche, ese aspecto lúgubre que de por sí ya tiene la hermandad, desde que se pone en la calle, cuando ves el paso, evidentemente te llega mal. A mí me gusta tu cofradía, querido, me gusta hasta como huele. Es que Santa Marta huele, a mí me huele, desde niño. La sangre de los Villanueva también delante de este misterio que nos viene de San Andrés. Y el andar, ese compás característico, siempre el mismo, ¿no? Y siempre de frente, pero con ese compás, ¿no? Ese detalle de cuando suena el martillo y, sin embargo, da los tres pasitos y al cuarto se para. Sí, es cierto. Que también es muy característico, ¿no? Del misterio. Y hemos visto también en las manos de la figura secundaria los motivos pasionistas, pero también incluso en los ángeles de Ortega Urbana de la esquina también está la escalera, están también motivos pasionistas que aquí están representando al misterio, no solo en el propio misterio, sino también en el canasto y en todo lo que confluye en el canasto. También personaliza mucho al misterio estos seis faroles, que estos se farán los cuatro de esquinas mayores y los dos que están en los laterales, que hacen tener una visión mucho más amplia de todo el entorno, ¿no? Bueno, y las imágenes, ¿eh? Atención a la categoría de la imagen de la talla de Santa Marta y de la Virgen de las Penas, atención, ¿eh? Y luego la concepción de, decía José Antonio de Ortega Brú, es que es un misterio, a pesar de lo complejo que puede resultar, fíjate el movimiento que tiene, José Darimatea, Nicodemo, cómo lo van, parece que lo están trasladando de verdad. Bien, te pongas donde te pongas este paso, ves a Dios. Es que veas a Jesús, no te entorpeces, están las figuras puestas de tal forma que te coloques, donde te coloques lo ves a él, porque él está, además, está desplazado hacia un lado, para que se le pueda ver, ¿eh? La cabeza está hacia allá, pero si te pones por aquí también lo ves. Finca, a pesar de la cantidad de imágenes que hay, está muy bien concebido. Tienes muy buena visión. Quizás, hombre, quizás desde el lado, si lo miras de frente al lado izquierdo, ahí tienes una mejor visión, ¿no? Pero indiscutiblemente te pongas donde te pongas, esto te llega bien por todos sitios. Y que ha sido referencia este misterio para otro misterio del resto de España. No es el primero que vemos en otras localidades españolas, tras esta maravilla que hizo Ortega Bruno. Ortega Bruno.